Saludos fraternales, hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo y mi canal en YouTube es El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa y esotérica. Pequeño credo cristiano interno, Yahvé es el Dios Uno. Yo soy uno con el todo. Todos somos uno con el ser. Nadie es especial, pero este conocimiento es especial. El universo es un pensamiento pasajero en la mente del eterno Dios Uno. La ilusión no está en vivir dentro del mundo. La ilusión está en creer que estás separado del Dios Uno. La unión es la verdad esencial, más allá de la separación ilusoria. Yahvé es Dios, Padre, Madre, Mente. El hermano Fanes es el Verbo Creador y la hermana Sofía es el Espíritu Santo. El Cristo Interno es el Salvador del alma sobre la Rueda de Reencarnaciones. El Señor Jesús de Nazaret es el Cristo Planetario. La magna presencia Yo soy es el camino, la verdad y la vida. Mantra alabado Yahvé y fanes. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado fanes, alabado fanes, fanes, alabado, alabado. Amén. Declaración de Fe El Dios Altísimo es amor inmanente y realidad trascendente, y quien acepte esto ya puede ser maestro de sí mismo con libertad y con responsabilidad. Regla general en toda oración. El hombre propone, pero Dios dispone. Síntesis de mi forma personal de espiritualidad universalista. El Ser Supremo es el Padre Madre Mente, quien es el Dios Altísimo. El Dios Altísimo en realidad no tiene forma ni nombre, pero en su infinita misericordia asume muchos nombres y formas para estar más cerca de sus devotos. Se cree que lo más cercano al verdadero nombre de Dios es Yo Soy. Dios significa Ser de Luz, y en distintas religiones hay muchos dioses o seres de luz, que son distintas manifestaciones del Dios Uno. Práctica espiritual diaria sugerida, no obligatoria. Mantra, alabado Yahvé y Jesús, tres veces. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, alabado Yahvé, alabado Yahvé, alabado Jesús. Amén. Mantra de fuego violeta de Saint Germain tres veces. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Amén. Invocación universal de flama violeta. Yo soy la flama violeta transmutadora que liberta a todo mi ser, a todo este planeta y a todo el universo. Para mí bienestar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. Flama violeta, gracias. Gracias Dios por tu luz. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre Elohim Aurora. Creó al planeta tierra con fuego amarillo de sabiduría. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre el Elohim del rayo amarillo dorado. El Elohim en sí es una entidad doble, masculina y femenina al mismo tiempo. El Elohim se llama Apolo y Aurora. Hay quienes le dicen Cassiopeia y Minerva. También responde a ese nombre. Pero bueno, yo voy a utilizar la terminología, digamos, que yo he canalizado y es Apolo y Aurora. Aunque también es válida la otra. Cassiopeia y Minerva también. Apolo es el aspecto masculino de la entidad y Aurora es el aspecto femenino de la entidad. Bueno, ya saben que yo detesto censurar imágenes, pero bueno, las reglas de YouTube son como... son las reglas de YouTube. En la Wikipedia pueden ver una hermosa imagen de Eos, el nombre griego de Aurora. Aquí la tuve que censurar un poco. Igual es una imagen hermosa. Y del otro lado tenemos otra imagen muy linda también que representa a la señora Aurora con alas en la espalda. En realidad la señora Aurora tiene alas en la espalda y es la más bella de todas las diosas, junto con Afrodita o Venus, como le queramos decir a la diosa del amor. Aurora es hermosa como Afrodita, pero además tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, los dedos de Aurora son rosados y tiene alas de paloma en la espalda, muy grandes, ¿no? Proporcionales a su cuerpo, porque ella puede volar por los aires, puede volar por los éteres. Se dice que ella, antes del amanecer, desparrama el rocío matinal, ¿no? Y ayuda, digamos, a los espíritus elementales de la naturaleza a mantener la salud de las plantas, de los árboles y de los animales. Ella es un ser de profunda vitalidad y de profundo amor. Ella tiene los dedos de color rosado, quiere decir que ella también trabaja en el rayo rosa de amor, ¿se dan cuenta? Y bueno, tiene alas en la espalda porque, bueno, gran parte de su trabajo es abrir las puertas del sol, ¿no? Y los antiguos griegos pensaban que Eos, la Aurora, era la hermana de Helios, el dios del sol, y de Selene, la diosa de la luna. Recuerden que el logos de la luna, que es un planeta pequeño, pero que, si bien es el satélite de la Tierra, en sí es más grande que el planeta Mercurio. Es un planeta también, además de ser un satélite. La luna tiene un logos propio que se llama Selene. El sol tiene un logos propio que se llama Helios y la Tierra tiene un logos propio que es Gea, la Tierra. Y parece que, bueno, esta entidad, Aurora, es hermana de Helios, el logos solar, y de Selene, el logos planetario de la luna, digamos, ¿no? Entonces es una entidad que está a la altura, digamos, de las grandes entidades cósmicas, de las grandes entidades creadoras. Ella es uno de los siete Elohim de la creación, Aurora. Entonces ella, cada vez que es creado un planeta, ella es convocada. Ayer hice un vídeo muy lindo sobre el Elohim Arcturus. Hoy voy a hacer un vídeo muy lindo sobre la Elohim Aurora. Leonardo, ¿por qué no la llamas Minerva? Bien, porque Sofía Atenea Minerva es la madre divina cósmica, el espíritu santo cósmico, que puede actuar indistintamente en el rayo rosa y en el rayo amarillo dorado de sabiduría. Aurora es parecida a Atenea en un montón de cosas, ¿no? Es parecida a Minerva en un montón de cosas. Pero para mí Minerva es uno de los nombres de la madre divina cósmica, una entidad que está por encima de Aurora. Entonces, por eso no utilizo el término Minerva para convocar al Elohim del rayo amarillo dorado. Prefiero el término Aurora. Me siento más cómodo con eso de acuerdo a mis a mis canalizaciones. Pero si le dicen Minerva también, también actúa. Sofía Atenea Minerva es el Logos, no es el Logos, es el espíritu santo hiper cósmico. Ella creó el huevo cósmico dentro del cual Fanes, el dios órfico de la creación, se metió en el interior del huevo cósmico y lo rompió de adentro hacia afuera para crear el universo. Todo esto en mi esquema personal, ¿eh? Bueno, en la mitología órfica también. Pero hay algunas cosas que fueron aportadas de acuerdo a mis canalizaciones personales. Por ejemplo, que Sofía fue quien creó el huevo cósmico por orden de llave Dios y que Fanes se introdujo en su interior y lo rompió y lo rompió de adentro hacia afuera también por orden de Dios. Y bueno, Fanes emanó distintas entidades para que lo ayuden en la tarea creadora de nuestro universo. Fanes es el Logos cósmico de nuestro universo, de nuestra burbuja de espacio y tiempo. Pero Fanes cuenta con la ayuda de los siete arcángeles de los siete rayos, de los siete devas de la naturaleza, de los siete archidemonios, que son energías destructivas, pero la destrucción también es una energía creadora. Y después, para crear cada planeta del universo, ahí contó con los siete Elohim, que son emanaciones de Fanes. Igual que los siete arcángeles, bueno, los siete Elohim también son emanación de los siete arcángeles. Y Aurora es uno de esos Elohim. Aurora sería el aspecto femenino y Apolo el aspecto masculino. El Elohim del rayo amarillo dorado es un solo ser, pero se desdobla en dos entidades distintas. Una masculina, Apolo, y otra femenina, Aurora. Algunos dicen la parte masculina, Cassiopeia, y la parte femenina, Minerva. Yo digo Apolo y Aurora. Y bueno, es una entidad que participó en la creación del planeta Tierra. Es decir, cuando Madre Gea, Inmaculata, la Guardiana Silenciosa Planetaria, el logos planetario de nuestro globo directamente de la Tierra. Cuando Gea concentró su energía para que en torno a esa energía se fuera pegando la materia que estaba en el sistema planetario, en la nebulosa, que originó nuestro sistema planetario, ella concentró su energía en un punto. Y alrededor de ese punto se fue pegando materia. ¿Por qué? Porque ahí, cuando ella empezó a concentrar su mente en un punto para crear nuestro globo terráqueo, ahí bajaron los Elohim. Y ahí, uno de los siete Elohim que bajó fue Apolo y Aurora. Entonces, Aurora, la Madre Aurora, es una madre creadora. Así como Apolo es un padre creador, Aurora es una madre creadora. Entonces, es una de nuestras madres creadoras, Aurora. Y es bueno venerarla e incluso adorarla. Podemos adorarla porque ella es una diosa. Los dioses aceptan adoración. Los santos no, porque los santos son más humildes. Pueden aceptar veneración, pero no adoración. Pero los Elohim de la creación sí aceptan adoración. Ellos reflejan al Padre. Está bien, no como Jesús que es el Cristo planetario, pero también reflejan al Padre. Entonces, es casi lo mismo adorarlos a ellos que adorar a Yahvé Dios, el Ser Supremo, la realidad última, el Brahman impersonal. Entonces, ¿se puede adorar a Aurora? Sí, se puede adorar a Aurora. Así que vamos a trabajar un poco ahora con la señora Aurora y vamos a irradiar un poco la luz amarilla dorada de la sabiduría que realmente nos hace bien a todos. Así que vamos a hacernos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Yahvé, nuestro Dios, y bendito sea Jesús, nuestro Mesías. Amado Maestro Jesús, potencia nuestra conexión con Yahvé Dios y con los grandes Elohim de la creación. Hércules y Amazonia, del rayo azul. Apolo y Aurora, del rayo amarillo dorado. Orión y Angélica, del rayo rosa. Claridad y Astrea, del rayo blanco. Ciclopea y Cristal, del rayo verde. Tranquilino y Pacífica, del rayo naranja. Y Arturus y Victoria, del rayo violeta transmutador. Alabanza al Elohim, Apolo y Aurora. Om alabanza al Elohim, Apolo y Aurora. Om alabanza al Elohim, Apolo y Aurora. Fiat lux, fiat lux, fiat lux. Sea hecha la luz, sea hecha la luz, sea hecha la luz. Flama amarilla de sabiduría, flama amarilla de sabiduría, flama amarilla de sabiduría. Enciende, enciende, enciende todo mi ser, todo este planeta y todo el universo, en la sabiduría del Cristo cósmico, con la asistencia del Elohim, Apolo y Aurora, para glorificar a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, poder, sabiduría y amor, en la llama triple del corazón de todos los seres, por el inmenso poder de la magna presencia yo soy, que así sea, en mí y en todo el universo, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin que absorbamos el mal karma de nadie. Excelsa señora Aurora, excelsa señora Aurora, excelsa señora Aurora, enciende, enciende, enciende el rayo amarillo de sabiduría en todo nuestro ser y mundo, para expandir la virtud de la sabiduría y del entendimiento, para beneficiar nuestra ascensión, para que podamos orar con la fe de que Dios nos escucha, pensar estratégicamente, en qué posición estamos, a qué posición queremos llegar y qué tenemos que hacer para lograrlo, y para que trabajemos con paciencia y con insistencia hasta lograr nuestros objetivos. Despeja nuestros caminos, para que podamos glorificar siempre a la magna presencia yo soy y a ti en ella. Gracias, 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 amada señora Aurora, por toda tu luz y por todo tu amor, ahora y siempre. Gracias, Padre, por toda tu luz. Gracias, llave Dios, Cristo Jesús y Espíritu Santo, por toda vuestra luz y por todo vuestro amor. Y gracias, señora Aurora, por toda tu luz y por todo tu amor. Deja tu luz y vuelve al Padre. Gracias, Padre, por tu luz. Amén. Paz a todos los seres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pueden invocar a la poderosa señora Aurora, del rayo amarillo de sabiduría, Elohim de la creación, para elevar su frecuencia vibratoria y para aumentar su conexión con el Padre Eterno. Los dioses que están debajo de llave Dios no son un obstáculo para nuestra autorrealización. Ellos tienen un grado de divinidad superior a nosotros y son los intermediarios entre nosotros y la realidad última. Los poderes que gobiernan este mundo, los seres arcónticos, lo que tratan de hacer es hacernos creer que todo lo que no sea dogma y fanatismo nos aleja de Dios. Pero es mentira. La mente, es como dijo Alberto Einstein, la mente es como un paracaídas. Funciona cuando se abre. ¿Se dan cuenta? Ser de mente abierta no es creer en cualquier cosa. Ser de mente abierta es contemplar la realidad de forma más amplia, aceptando la posibilidad de distintas variantes. Es decir, ser de mente abierta es contemplar la realidad de forma más amplia, contemplando muchas posibilidades y no solamente una. Entonces, de esa forma nuestra mente se expande y podemos resolver problemas que de otra forma no podríamos resolver. Por ejemplo, yo a veces noto en los practicantes de la presencia yo soy un problema que mi doctrina trata de corregir con la regla de la triple llave. Orar, pensar y actuar. Orar a Dios con la fe de que Dios nos escucha, no con la fe de que nos va a cumplir. Si nos cumple o no, depende de su santa voluntad, que puede ser distinta a la nuestra. Orar, pensar estratégicamente en qué posición estamos, a qué posición queremos llegar y qué tenemos que hacer para lograrlo. Y trabajar con paciencia y con insistencia hasta lograr nuestros objetivos. Por este triple medio de orar, pensar y actuar podemos lograr algo de lo que nos propongamos, pero no vamos a lograr todo lo que nos propongamos. ¿Por qué? Porque el hombre propone, pero ya le dispone, como bien lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, Aurora nos puede ayudar a tener sabiduría para resolver nuestros problemas. Porque yo a veces noto que los seguidores del yo soy dicen Leonardo, hago todo lo que dicen los libros de metafísica y todas las enseñanzas de los maestros ascendidos. Pero estoy cada vez, pero mis problemas no se resuelven y estoy cada vez peor. ¿Por qué? Porque vos, hermano, no podés vivir de milagros. Tenés que vivir, tenés que vivir de tu trabajo. Dijo, Dios o la magna presencia yo soy, te puede cumplir un milagro. Pero después tenés que pensar estratégicamente y trabajar con paciencia y con insistencia. Las enseñanzas de los maestros ascendidos han sido incorrectamente canalizadas. Es como que cree en la presencia yo soy y te lloverá plata del cielo. No es así. No es así. Yo diría, cree en la presencia yo soy, pero también practica el uso de la razón y la práctica de la moral. Y la regla de la triple llave maestra. Entonces ahí vas a empezar a resolver un montón de problemas que solamente pensando positivo no los vas a poder resolver. Es más, pensar de forma positiva en exceso va a hacer que te choques contra la pared. Porque la realidad no es tan positiva. Entonces la clave no es pensar de forma positiva. La clave es orar, pensar y actuar. Por supuesto, practicar meditación y practicar la presencia yo soy ayuda. Pero también tenés que pensar estratégicamente y también tenés que trabajar con paciencia y con insistencia. No solo tenés que trabajar con la ley de mentalismo. También tenés que trabajar con la ley de género. Tenés que también trabajar con la ley de ritmo. Tenés que trabajar con la ley de polaridad. Tenés que trabajar también con la ley de causa y efecto. ¿Cómo se rompe un círculo vicioso? Creando un círculo virtuoso. Por ejemplo, no tengo trabajo porque no tengo estudio. Bueno, anda a estudiar, capacitate, aunque no tengas trabajo te va a ser difícil. Y una vez que te recibas, bueno, van a aumentar tus posibilidades para poder conseguir trabajo. Búscate también una profesión que sea requerida en tu sociedad y que tenga salida laboral en tu clase social. También, porque no te vayas muy para arriba porque no tenés los contactos para que después tenés trabajo. Capaz que no te dan nunca trabajo. Estás muy capacitado pero nunca conseguís trabajo. Bueno, baja un poco y búscate algo que sea acorde a tu nivel social. Y te lo aseguro, te va a ir bastante mejor. Muchos problemas que no se pueden resolver con la simple práctica de la presencia yo soy, se resuelven aplicando correctamente la ley de causa y efecto. Lo que pasa es que los seguidores del yo soy quieren que todo sea con la presencia yo soy, la llama violeta y la ley de mentalismo. Pero la ley de mentalismo es solamente una de las siete leyes. Hay siete leyes. Y otra cosa, tú no eres Dios. Tú no creas tu realidad con tu pensamiento. La ley de mentalismo correctamente entendida es así. Lo que el individuo piensa tiende a manifestarse. Mueve una energía pero no determina su realidad. Lo único que determina nuestra realidad es la perfecta voluntad de Dios. Dios, ahí está, perfecta para él, porque él estimula nuestra evolución espiritual. Y muchas veces la gente cae de la práctica de la presencia yo soy y deja de practicar la presencia yo soy porque le resuelve algunos problemas pero no le termina de resolver todo. Entonces dice, ah bueno, dejo todo. Esa falta de constancia es mala. Y también es malo creerse todo lo que dicen esos libros mal canalizados de la presencia yo soy. Dios te dio una mente para que la uses para pensar. No necesitas canalizar a los maestros ascendidos para usar tu cerebro. Empezá a usar tu cerebro. Siete son las leyes que gobiernan la creación. No una, siete. Te concentrás en la ley de mentalismo y negás lo demás. Exagerás los alcances de la ley de mentalismo y eso te va a generar nuevos problemas. Si aplicás la regla de la triple llave maestra, orar, pensar y actuar, ahí vas a poder resolver, no digo todos tus problemas, pero sí muchos. Más de los que podés resolver aplicando solamente la ley de mentalismo. Aplicá también la ley de causa y efecto. Bueno, tenía ganas de compartir un poco este conocimiento. Y que la señora Aurora los bendiga. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Bendición a la jerarquía espiritual cósmica. Bendita sea la Santa Tríada, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Benditos sean, Yahvé Dios, Cristo Fanes y Madre Santa Sofía. Benditos sean los cuatro ángeles de los cuatro vientos que siempre acompañan al divino Señor Fanes. El ángel Euros del viento del este. El ángel Céfiros del viento del oeste. El ángel Bórias del viento del norte. Y el ángel Notos del viento del sur. Benditos sean los veinticuatro ancianos cósmicos. Señor Ares, Señor Tánatos, Señor Thor y Señora Freya. Benditos sean los siete arcángeles de los siete rayos. Guías de los ángeles y de la humanidad. San Miguel del rayo azul de poder. San Jofiel del rayo amarillo de sabiduría. San Chamuel del rayo rosa de amor. San Gabriel del rayo blanco de ascensión. San Rafael del rayo verde de la verdad. San Uriel del rayo naranja de abundancia. Y San Zadkiel del rayo violeta de transmutación. Benditos sean los siete de barrajas de los siete rayos. Guías de los espíritus elementales de la naturaleza. En tierra, agua, aire y fuego. San Indra del cielo y del rayo. San Surya del sol. San Kama del amor. San Vayu del aire. San Varuna del agua. San Cubera de la tierra y de la riqueza. Y San Agni del fuego. Benditos sean los siete archidemonios de los siete rayos. Tentadores de la humanidad. Que permiten separar lo bueno de lo malo. Satán, el enemigo. Pelial, el de ganancia corrupta. Lucífugo, el que huye de la luz. Abadón, el destructor. Leviatán, el dragón del mar. Mamón, el que tiene riqueza en dinero. Y Tifón, el del humo y fuego destructor. Benditos sean Fanes, como Helios. Dios de cada sol en cada estrella del universo. Y bendita sea Sofía, como Gea, diosa de la tierra y del planeta, en cada planeta del universo. Benditos sean los cuatro directores de los cuatro elementos para el planeta tierra y para cada planeta del universo. Para el elemento fuego, el señor Hephaestus y la señora Estia. Para el elemento aire, el señor Eolo y la señora Eolia. Para el elemento agua, el señor Poseidón y la señora Anfitrite. Para el elemento tierra, el señor Dionisos y la señora Demeter. Benditos sean los Elohim, de los siete rayos, para la tierra y para cada planeta del universo. Lord Hércules y Lady Amazonia, del rayo azul de poder. Lord Apolo y Lady Aurora, del rayo amarillo de sabiduría. Lord Orión y Lady Angélica, del rayo rosa de amor. Lord Claridad y Lady Astrea, del rayo blanco de ascensión. Lord Ciclopea y Lady Cristal, del rayo verde de la verdad. Lord Tranquilino y Lady Pacífica, del rayo naranja de la abundancia. Lord Arcturus y Lady Victoria, del rayo violeta de transmutación. Benditos sean los tres grandes avataras del planeta tierra. Lord Krishna, mensajero de Vishnu. Lord Siddhartha, mensajero de Vishnu. Y Lord Jesús, mensajero de Fanes y Cristo planetario. Benditos sean todos los santos y santas de la corte celestial, conocidos y desconocidos. Y benditos sean Santa Madre María, San José, San Juan, San Pablo, Santa María Magdalena, Santo Tomás, San Jorge y Santa Catalina de Alejandría. Y bendiciones a todas las almas liberadas y a todos los espíritus libres de toda época y lugar. Amén. Paz a todos los seres.